¡Corren a la mitad del plantel en Chivas! Y no, no es que Angélica Fuentes reclame los bienes mancomunados por la separación de Jorge Vergara. No que mucho baile. La directiva del rebaño eliminará la hierba mala y no precisamente la de Long Life, sino que hará limpieza total de jugadores sobre todos los que se identificaban con Angélica Fuentes como Luis Ernesto Michel y Patricio Araujo. En total, la lista entre bajas y transferibles suba 14 jugadores. Sí, prácticamente la mitad de la plantilla que tuvo a su disposición José Manuel de la Torre en el clausura 2015 que fue de 30 elementos. A Luis Ernesto Michel se unen Antonio Rodríguez, Néstor Vidrio, Patricio Araujo, Cristian Álvarez, Jesús Sánchez, Omar Esparza, David Toledo, Antonio Gallardo, peces gordos como Antonio de Nigres, Ángel Reina, Miguel Ponce, Fernando Arce, sin olvidar la partida de Eric Torres a la MLS y Alberto García que pertenece al Atlante. Son los daños que dejó el huracán Angélica, del cual Vergara, Néstor y Chepo no quieren volver a saber.